bueno nos encontramos aquí un poquito tarde si verdad mi mamá porque ya los pollos van para arriba pero ahí está la estructura de la cocina de doña Micaela ahí está mi esposa ahí ya venimos corriendo un poco por la hora que ya es tarde vaya que encontramos doña Micaela porque a veces ella sale a hacer sus mandaditos porque ahorita me fue a lavar la poquita de ropa de la siesta va doña Micaela si como tomé se tomó un buen pocillo de ponche con piquete no y pues gracias a Dios vale que por lo visto ya digo yo que primero ya es mañana ya ponen las láminas ponen la lámina es cierto a la que bueno si porque mira ya pusieron lo que son las costaneras y todo ya solo de poner el pecho si ahorita voy a detallar un poco aquí espérenme ahí está eh ahí está la estructura el material pero un poco por lo tarde este que venimos verdad entonces pero ahí estamos ahí informándole lo que estás pasando aquí con doña Micaela ajá esperando que en Dios de que ya mañana pongan las láminas les agradezco mucho lo que quien lo que está mandando es la señita Consuelo de Alabama vaya entonces le agradezco mucho la señita Consuelo de Alabama los agradezco bastante lo está me están me está apoyando si las está apoyando ajá no hay de otro más que voy a decir yo no puedo no le puedo decir que no les agradezco bastante lo que están haciendo conmigo yo le agradezco peor a ella que le agradezco bastante a la señora Consuelo que me está haciendo esa esa cocina pues le agradezco mucho y tampoco a ustedes que están animando conmigo y sin sin miedo sin sin nadie ustedes tienen como fuerza lo que me están haciendo se agradezco mucho aunque sea aunque sea mi patojo está por otro lado pero yo si yo mira mi hijo me está luchando conmigo tampoco yo no lo puedo rechazar a mi Mirna porque Mirna es que es una niña todavía no tiene con quien ella está luchando para tener sus cositas doña Mirna ella está luchando para tener sus cositas doña Mirna ella hace lo que quiere ella una vez que es una niña ah porque esta es una patoja yo no voy a ser por mi mamá no voy a ser por nadie ni por otro así me ha dicho yo te voy a ver mamá me dijo lo que pasa es que no hay otro que me apoya me dijo si pues me llamó la 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 señita por ahí me dijo te mando esa mi hija me dijo porque quien más que todo es que así le estaba diciendo que va apoyar para terminar la ah vaya mire pues ya lo ve entonces que era mi hija y no hay de otro quien por ella por eso que les agradezco a ustedes si yo creo que Mirna también está está luchando va trabajando apoyar aquí a Micaela y también va como decimos este uno de hijos se da cuenta lo que le falta a la mamá Mirna por eso ella buscó un trabajo para luchar trabajar tener sus cositas también va ajá y gracias a la señito Consuelo si esta bendición que ha mandado ha mandado ya se le está dando mano va para que primero Dios niña ya en este 2024 doña Micaela ya pueda tener su cosita antes de la lluvia prácticamente mire doña Micaela si entonces yo voy a detallar algo ahí mi princesa vengase para acá mi princesita hermosa ajá ahí andamos verdad como hicimos disculpe ahí un poco tarde va a ser pero ahí estamos ahí nosotros informando verdad yo aquí le voy a dar más que todo lo que vamos gastando y para también al público en un video anterior pues ya pudieron ver la cantidad que le envió la señito de Consuelo de Alabama que fueron siete mil ochocientos quetzales vaya más seis mil cuatrocientos cuarenta de material que ya se puso ajá gracias a Dios va entonces también le dimos nuevecientos quetzales al muchacho de que está trabajando acá adelantado va porque obviamente eso siempre ha sido así así va entonces le di nuevecientos quetzales entonces seis mil cuatrocientos más nuevecientos quetzales falta todavía que darle la otra mitad más adelante cuando termine pues va porque uno cuando hace un trabajo tiene que darle la mitad y de último pagado que si le doy todo ya no termina ajá si es cierto ajá entonces seis mil cuatrocientos cuarenta de material más nuevecientos que ya le dimos al muchacho es una suma de siete mil trescientos cuarenta que sale la que hay verdad la que se gastaron ajá que se gastaron entonces eh lo que queda son cuatrocientos sin cuatrocientos diez porque también mandamos a comprar algo ahí que hacía falta ah si entonces ahí están miren yo voy a mostrar aquí seis mil cuatrocientos más nuevecientos fueron la cantidad de siete mil trescientos cuarenta las que se gastaron va de los siete mil ochocientos entonces de todo eso que gastó quedan fondos eh cuatrocientos diez porque mandamos a comprar algo también acá eh cuando estaban trabajando los muchachos fueron la cantidad de cuatrocientos diez que está en caja todavía cuatrocientos diez en caja entonces doña Micaela la señito consuelo entonces ella quiere terminar la cocinita verdad eh aunque hay algunos inconvenientes ahí verdad pero lo que precisa es que doña Micaela tenga su cocina antes del invierno ay si prácticamente eh la cocina se termina en un par de días verdad así dijo la señito consuelo porque le envió la cantidad otra cantidad de cuatro mil que sale todavía ajá aparte de los siete mil ochocientos envió otra cantidad le envió la cantidad de cuatro mil que sale ajá si aquí hay cuatro mil cuatrocientos diez todavía en caja para poder seguir trabajando mañana ponen la lámina ajá porque ese video lo voy a subir hoy va la lámina la ponen mañana mañana y entonces ya platiqué con el muchacho también vamos a traer al bañito una vez para que le tire el piso se le ponga la malla porque hay fondos todavía para trabajar ala que bueno hay fondos todavía doña Micaela cuatro mil cuatrocientos diez verdad no? doña Micaela ya va a tener su cocinita miren a Micaela esto va rápido aunque usted ha visto algunos inconvenientes ahí verdad pero no vamos a detallar más cosas a fondo verdad sino que lo que nos importa a nosotros es terminar su cocinita doña Micaela eso es lo que nos importa entonces entonces siempre dios las lleven a ustedes donde siempre se van todos lugares siempre yo les apoyo yo les pido a dios donde los llevan ustedes porque lo que están haciendo conmigo ya ya demasiado pena me dan de ustedes no doña Micaela de nada por que doña Micaela media vez dios la bendicia a usted y los suscriptores lo quieren apoyar verdad uno pues uno si es uno como persona humilde que va uno siente eso porque no es poquito lo que le regalan a uno doña Micaela es bastante pero uno siente eso en el corazón pero usted siente esa contenta de que primero dios ya en un par de días va a ver su cocina por concluida verdad terminar y así pues ya doña Micaela puede cocinar ya más tranquila va y como decimos gracias a dios de que pues yo quisiera por esas láminas yo la quiero más el láminas porque esa es no entre el sol no va a llover no tengo pena porque ahí están las láminas si era lo principal ya teniendo el techo ya es más seguro eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes le agradezco bastante la señorita Consuela madama de alabama que dios por el por ella donde estén como está yo le agradezco bastante lo que está haciendo conmigo no es como le estoy diciendo las personas no es dinero de personas de otras personas no que de una persona ni la conozco ni le sé dónde estás qué nación está yo no sé pero siempre le llevaré con siempre le estoy pidiendo a dios por él porque lo que está haciendo conmigo lo agradezco bastante ustedes tienen valor llegarse conmigo pues gracias no es que Avedardo llegó antes conmigo no que ellos llegaron primero un grupo conmigo pero como se separaron siempre Avedardo me está visitando con amor con con su corazón con amor buena no es corazón no con una mala intención verdad no y y si pero mire ya gracias a dios a Micaela por la confianza que nos ha tenido también la señorita Consuelo y nosotros con gusto estamos haciendo todo esto ahí si que no importa dios lo importante de que mientras dios nos de salud pues nosotros vamos a echar ganas también para no y la intención mi amor es de que la persona acá o la otra persona más que todo si tiene su proyecto la intención es terminarla verdad y estar todos contentos mayormente así como a Micaela que lo que a ella le estaba afectando que en el suelo cocinaba entonces primero dios ahí ya en los próximos días este su proyecto va a estar por finalizado y hasta con piso y más de piscina piscina va a decir piscina va a decir va a dejar un piscina con su piso y todo bien y su malla también que bonito se va a ver solo la estructura verdad como se ve ahí voy a enfocar un poco más mi amor solo con la estructura mira solo la estructura que está ahí arriba ya se mira bien bien calidad ya se mira bien bonito ajá ya está ahí ve la estructura por si lo logran ver ahí está ve la estructura ya se puso arriba donde va a ir la esto es lo que se le dejó de alero acá ve esto es lo que se le dejó de alero para donde vayan las láminas todo se mira bien calidad por lo tarde que venimos ajá porque tuvimos ahí está la lámina ahí está la lámina ve ya mañana lo ponen tiene un poquito de basura ya tiene como un día de estar ahí por las fiestas que no que pasaron el herrero hasta hoy vino hoy hoy día martes este día martes 2 de enero enero que bueno yo me alegro mucho por doña Micaela porque la verdad si de que bueno yo vi unos videos donde ella estaba sufriendo bastante de cocinar si porque aquí cocinaba eh aquí cocinaba mira mi amor cocinar en el suelo es bien jodido porque uno fue ahí sin la necesidad dijo uno también hace eso pero a la vez este se cansan agachando uno cocinado bueno doña Micaela a pesar de los inconvenientes primero Dios se le va a terminar su cocina eh eh se agradezca entonces y como que le estoy diciendo le veras que va tan con todo mi corazón yo antes así yo pensaba yo me siente Dios mio digo yo quisiera una persona llegarme a a terminar a esa casita digo yo yo mi marido ya no ya no dan trabajo si pues si pues ya ya mayormente el que es mayor de edad el tiene un dolor de brazo aquí el se viene aquí se le baja su pie ay Dios eso es lo que estoy yo aprendiendo antes porque porque trabajaba yo como le digo yo el trabajaba verdad pero ahorita ya no puedo ni en la finca ya no dan trabajo pero mire una persona así ya no le dan trabajo si pues cuesta sus suplicas que ella pues pedía vaya y ahí si de que ya se esta viendo pues la bendición de Dios y ya cuando se termine pues vamos a matar una gallina vas a comer una gallina vamos a matar esa gallina que esta ahí ahí esta ella esta durmiendo viene a verte agarrarlo bueno entonces nos despedimos nos miramos eh eh mañana si quieres seguir apoyando aña Micaela no duden en hacerlo porque ella es una mujer muy amorosa o sea que ya quiere terminar su cocinita y vamos a matar una gallina cuando ya sea eso hehehe 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 hehehe